Va a ser un aborto y dicen que son los dolores más triples de que uno va a obtener un parto normal. No puedo saber si yo puedo perder la vida, puede ser de que no estoy haciendo lo correcto y no puedo ser. ¿Cuánto vendes la paila por? Depende de la persona. Si es amigo mío, le doy buen precio. Si es persona tercera persona, le doy otro precio. Preocuparme no, porque siempre soy muy cuidadoso a la hora de vender las pastillas o recomendar el uso. Es más, muchas veces me han solicitado a mí que sea yo quien se las introduzca, porque son dos vía oral y dos vía vaginal. Ustedes dicen que prefieren que sea alguien que sepa a otra persona. No, no. Al estar el aborto totalmente prohibido, nosotros ahí incluimos básicamente enfermedades que pueden poner en riesgo la vida de las mujeres. No, pero a esa paciente, en un embarazo ectópico, la paciente muere. Y obviamente estamos aquí para salvar vidas, no para que perdamos vidas. Vamos aclarando. Yo utilizo las palabras correctas. Vamos a usar la píldora del día después para la que es víctima de una violación. Para el que tenga un sexo irresponsable, debe hacerse responsable por el sexo. Que no tengo otra salida. Yo sé que a verdad es ilegal, pero si se puede a la oportunidad, pues lo hago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!